¡Mis buenas a todos! Soy María y os traigo al fin un nuevo episodio de Pokémon Let's Platinum Battlelog. Y bueno, habré escuchado ahora un ruidillo porque me acabo de dar cuenta que tenía el antipop mal puesto, lo acabo de poner bien. Y bueno, madre mía, ¿cuánto tiempo se entró en esta serie? Ah, por cierto, espero que les haya gustado el vídeo que subí al martes, que todavía no les he subido, pero bueno, espero que les haya gustado. Si no lo habéis visto, podéis pasar a verlo. Y que está guay, está guay, es con un familiar y tal, bueno. Es un vídeo bastante random. Y bueno, os voy a enseñar al equipo, lo habréis visto ya en el layout, que estaremos a Chinchar como nuevo integrante del equipo porque se murió alguien, ¿no? No, cambié a Gorka, que bueno, Gorka ha sido un gran Pokémon, pero quiero probar ahora con Chinchar, que se llama Shiden. Shidencito, pambisito, que se vienen cositas con él al canal, yo no digo nada. Yo lo dejo ahí, se vienen cosas con él, es muy chula. Y de hecho, tiene relación con Chinchar, ¿vale? Madre mía, o no. Bueno, solo lo puede entender Shiden si lo está viendo. Uy, madre mía, qué opción. Empezamos bien, dándole hostia al micrófono. Ya está, venía, cálmate. Bueno, están todos a nivel 55, hasta ni lo he tocado, estas dos. El 55, 53, 52, 52 y 51. A punto de subir a nivel 52. Vamos a posicionarlo ahora mismo a Monfer, ¿no? Se me sale en Pokémon, claro. Creo que está en Nueva Ruta. Ah, vale, tiene un repelente. Creo que es Nueva Ruta. O no. ¿Capturé Pokémon? No me acuerdo. Voy a capturarlo por si acaso. Porque no me fío, ¿vale? Ultra Ball, Ultra Ball, Ultra Ball. Vale, capturado. Y voy a llamarse el Barsan. Porque creo que a Serval no le puse mote. Es que no me acuerdo de nada, ¿eh? Ha sido... Hasta aquí, digo... Voy a grabar ya porque... Llevo sin grabar Pokémon Light Platinum. Uy, iba a poner Light. Serval. Y es una tía. Una bomba, ¿no? Por cada broma que... Un buen Pokémon, ¿eh? Bueno, ah, no he enseñado el ataque. Bueno, evoluciona, espérate. Que voy a... Me he ido en bala. Porque es que llevo sin grabar lo que es el juego. Como tres semanas, creo. Y son muchos. Y estaba a punto de llegar a la Liga Pokémon. Y madre mía. Que de hecho, este sábado era Liga Pokémon de Pokémon Luna. Así que no me perdáis que tampoco la he grabado. Así que no puedo deciros nada. Pero va a estar súper guay. Vale, os voy a enseñar los atacas. A ver. Tiene... Vale, tiene la misma habilidad. Repetir experiencia. Como que se lo voy a quitar. Tiene imagen, lazayama y rueda fuego. Y reflejo. Que... Reflejo no relajo. Que ya lo habéis visto en el combate contra Silly. Pero bueno. Yo les... Os lo voy a enseñar todo. Bueno. Creo que no han aprendido nada. Lo de Tóxico ya lo... Ya lo sabía, creo. No sé. Creo que lo enseñé todo. Es que no me acuerdo de... De nada, de nada. Y bueno. Eso. No sé si va a dar tiempo... No va a dar tiempo a que suba el nivel. Pero bueno. Da igual. Ya lo subiéramos en algún combate o algo. Uy. ¿En Tóxico me dice? Por fin se acabó la nieve. Sí. Ahora llegamos a un evento. Hola. Qué boa. ¿Qué será? Un super repelente. Muchas gracias. Espérate. Debe ir a dar voz al juego. Espero que lo estoy escuchando. Vale. Lo tiré muy bajo. Porque estaba escuchando música hace un momento. De... ¿Por qué no giro academia? Madre mía. Besa anime. Ever. Dios. Kaori. María, menos mal que te encuentro. Sabemos que la base secreta del equipo vapor está muy cerca de aquí. Ah, se me dijo que tienes un uniforme del equipo vapor. Por lo que podrás colarte en su base e investigar. Ha puesto dos puntos en vez de uno, pero bueno. Ah, hay otra vez. En fin. Hay ratas. Es muy importante que nos avises si encuentras algo. Seguro que traban algo. Ok. Venga, vete ya. Quiero andar. Quiero andar. Vale. Eh... Otra poca bola. Super ball. Wow. Perfecto. Vale. Eh... Aquí no creo que haya objeto oculto porque en todo el juego no hemos visto ningún objeto oculto. Ah, vale. Aquí tengo que usar surf. ¿Quién tiene surf? Ah, Swampard tiene surf. Vale. Uy, uy. Aquí entradoras tipo agua que no me hace mucha gracia para mi Monferno. No, 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 no. Forest. For you. No se apétalo. A tomar por fly. Sharpedo. No me va a dar problema. Madre mía. El móvil cómo ha vibrado. Madre mía. ¿Ha subido de nivel Monferno o algo? No, vale. Espera, espera. Voy a poner el móvil en silencio. Ya está. Vale. Continuemos hasta evolucionar a... Uh, primer poca con derrota a Goldeen. Voy a cambiar porque no me fío. Voy a cambiar, he dicho. Porque no me fío. Y un pelote. Vale. Ultra Ball y capturado y no sé... ¿Qué mote le pongo? ¿Quién más me pidió mote? Pues voy a mirar en el último episodio. En fin. Vale. A los cientos. Tardar por la tardanza. Y esto. Vale. No sé si habré hecho el corte. Yo por si acaso sigo hablando. Vale. Este no es el último. El último episodio. ¿Dónde está? Aquí. El de la... El de Leda de Ignacio. Que tiene un anuncio. Pacha. A ver. Si cargan los comentarios. Pues mejor. Blancanieva. Qué pelo... Ah, un anime. Vale. Que me salen sugeridos. Vale. Vale. Ah, Jesús David. Que me dijo... Ah, dice. ¿Le pones mi nombre al chinchar? ¿No? Ok. Se ha autorrespondido él solo. Pero bueno. Le voy a poner su nombre. Le voy a poner Jesús. Porque ya hay uno que se llama David. Así que... Es muy parecido. Le voy a poner Jesús. Que también fue el que me pidió el mote. Para el Gran Bolón Pokémon Luna. Que eso lo voy a poner, obviamente. Cuando hagamos el directo. Que ya os comenté al principio de la serie. Y la U. Ah, aquí. Jesús. Espérate. No hay tildes, ¿no? Aquí no. Creo que no. No hay tildes, ¿no? No. Pues... Jesús. Jesús. Y eso. Que el mote del Gran Bolón lo tiene. Bueno. Aunque no sé si me seguirá siguiendo. Porque justo en el episodio... Uh, Ramo Ray. Interesante. ¿Y tú qué? Ah, vale. No quieres combatir. Ok. Que justo en el episodio en el que quité a... Uh, mejor sí. Joder, pezó Pokémon, tío. Usted está a cubar. Cuidado, cuidado. Cuidado. Zarcita. Zarcita. Trueno perfecto. Feraligar. Trueno. ¿Es que era un Feraligar este? En fin. Lo que estaba diciendo. Que justo en el episodio en el que quité... A... A Gran Bolón del equipo. Tenía un Dislike. Y... María, ¿qué hace? Y... Y se me desuscribió alguien. Y tengo la... La teoría de que... Es él. Espero equivocarme, pero... No sé. Es que... Hace sospecha. Sabía que aquí me dejaba algo. Ahí está. No se ve. Poción. Perfecto. Uy. Vamos para acá. Eh, voy a por un Repelente, ¿no? ¿Por qué no? Eh... Repelente. Max Repelente o Super Repelente. Super Repelente, ¿no? A ver. Sí que tengo 50. Madre mía. Ah, vale, vale. Eh... Este otro camino que no. Mira que luego podría girar a la izquierda y tal. Prefiero coger la Pokeball. Porque puede que sea un objeto muy interesante. Un Ultra Ball. Bueno, está bien lo que he gastado antes. Vamos a 6 para abajo. Vamos a investigarlo todo. Ah, vale. Aquí hay... Ya hay un sitio aquí. No hay nada. Para desviarme. Una Entreadora. Mi Pokeball va muy rápido nadando. Vale, pero ya quiero evolucionar a mi Monferno. Madre mía. Sí que hay mar. Aquí hay una Pokeball, seguro. Ah, pues no. Uh. Uh. ¿Tú qué dices? Necesito saber sufrir para pasar por aquí. Uh. Eh. Una Pokeball abajo. Eh. No sé qué es City. Hostia, creo que esa es la ciudad del último gimnasio. ¡Piedra Agua! Sí, quiero usar el otro. ¡Piedra Agua! Eso está muy bien, ¿eh? Está muy, muy bien. Parece que tenemos un IVI o algo, pero... Creo que el equipo está bien ahora. Y en fin. Ah. Quiero investigar un poquillo más. Este es el laboratorio ese. Steam, Steam, Secret... Ah, el equipo va por... Uy. Cuidado, ¿eh? Los combates. Uy, 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 uy. Cuidado. Eh. Esperate. Estoy grabando bien y tal, ¿no? He escuchado la puerta de un coche y no me hace gracia. No va a ser mi padre. Espero que no sea mi padre. ¿Por qué no sea mi padre? Eh... Hoy es un gran día. Mucha... 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 Porque a mí... En fin. Va a estar dentro de un momento. Vale. Ahora sí que sí que se ha ido. Así que... Vamos a disfrazarnos. Use. Register. Ponía ahí. Ah, me he disfrazado. Hostia, qué chula. Qué chulo. Eh, tú... Uy, espera. Que no le he puesto la voz. Que le he bajado la voz. Antes. Ya está. Perdón. Vale. Eh, tú que estás dando vueltas. Estamos a punto de empezar el plan. Qué chulo. En fin. Vamos a entrar. La cuestión es que no es ninguna chica. Y ahora se me ha quitado el cosplay. ¿En serio? ¿Me lo puedo volver a poner? ¿En serio? En fin. Vale. Hablas con él. La misión del copo va a poder siempre. Dominar el mundo. Estamos preparando... El móvil en silencio. Vale. Estamos preparando... La, 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 la. La, la, la. La copia pega. El efecto irreperente... Bueno, ¿para qué quiero usar otro? Tú... Lo mismo. Sí. Lo mismo. Vale. ¿Solo persona autorizada para entrar? Pero no estoy... No estás viendo que yo no esté autorizada. En fin. ¿Combate? Sí. No puedes pasar por aquí. ¡Fuera! Fuera tu niño. Glameado. Vale. Perfecto. Ah, mira que tenía algún ataque tipo lucha. Qué raro. Aprenderá cuando evolucione. Prugling. Imagen. Bien, bien. Imagen. Ya. Uy, no. En el siguiente ya me he evolucionado. Vale, perfecto. Tendremos hasta un Infernape. A lo fin. Arr. Sí, verdad. Ruñito lo que quiera. Que tengo un Infernape. Tenemos un Infernape. Madre mía. Y la liga Pokémon... Está cerquita, cerquita. Puede que... La semana que viene, no. La semana que viene creo que va a ser el último día de gimnasio. Supongo que la siguiente será la Calle de Victoria. Si vamos rápido, yo creo que en un capítulo lo hacemos. En un capítulo de episodio. Y la semana siguiente la liga Pokémon. Que la de el mismo estilo que la de Pokémon Luna. Ah, vale. Vamos a ver a nuestro Infernape. Bipipipipipi. Tiene un montón de ataques. Bastante velocidad. Madre mía, chaval. Y... Uy, espérate. Defensa especial no tiene... Bueno, bueno, bueno. Y de... Bueno, bueno, bueno. Lanzar llama... Es mejor rueda de fuego. Eh, ¿por qué le he dado a la B? Le quería dar a la... ¿Cuánto? 90 o 60. Bueno, quién sabe. Bueno, imagen si va a hacer pupita. Bueno, bueno. Combate vamos a probarle. Si te he roto, me ascenderán. Pues no te van a ascender. Glameau. Vale, imagen de un golpe. Purugli otra vez. ¿De un golpe? En serio. ¿Qué me ha hecho? Hostia, estoy confuso. Mira. A ver. Acabas de evolucionar y se te ocurra morir. ¿Vale? Vamos a cambiar, sí. Vamos a cambiar a Forest. Eh... Tanza pétalo. Incluso giga de nado podría haber hecho. Voy a... Voy a poner... Otra alparo ha dicho. Madre mía. Eh... Voy a poner a Forest primero para que se vaya curando. Bueno, y a Zoroar. Aquí, por si acaso. Bueno, a Zoroar. A Lator. Por si acaso. Vale, es decir. Pues acaso hay algún combate doble. Pues no... No quiero cagarme. Vale. Eh... Más PS. Guay. Tú. Bla, bla, bla. Sí, sí, sí. Giga drenado. Vale, ya me curo entera. No, no quiero cambiar. Tanza pétalo. Ay, me ha atacado. Uf. Vale, tenía miedo de que me matara o algo. Vamos a ir hacia la otra sala. A ver qué había. No sé si será... Si será la misma. Ni idea. Tengo que capturar alguna poca aún más fuerte. Ah, vale. Esta es como la sala de descanso. Aquí no combate. Parece. Es una poca bola. No puedo pasar por ahí arriba. Masterball. Dios, ¿qué dices? Masterball. Así de jaja. Aquí no puedo. No puedo entrar. Dios, menos más que me ha dado por entrar por aquí. Madre mía, chaval. Vale. Ya no puedo ir a centro Pokémon. Así que Inferno está más o menos cancelado. A no ser... No sé si daré una poción, ¿eh? Estoy dudosa. Bueno, de momento lo dejaremos el último. Vale, vamos por aquí rápidamente. Luchemos contra la Lid... Ah, no, que todavía queda este. Vale. Un Medicham. Giga Brenado. Y... Lanza Pétalo. ¿Quién? Dux Clops. Es el tipo... Siniestro o algo. Espérate. Siniestro fantasma, creo. Voy a sacar a... A Thor Ard. Vale, le he intimidado. Perfecto. Cinta. Vamos a escuchar si es... Míafica. Vale, eso es lo fantasma. Vale, bien. Hecho muy bien, muy bien. La Thor, muy bien. Voy a... Va a sacar a... Ah, vale, ya está. Ya me he acabado. Una poquibola. Super postión. Perfecto. Para Inferno. Creo que me vendría bastante bien, la verdad. Danza Pétalo. Va a sacar a Purugli. No quiero cambiar. Danza Pétalo. Muy bien. Y a 5... Aromaterapia. ¿Eso qué era? Uh... Casi que mejor que silbato, eh. Es que aromaterapia... Para el envenenamiento... No tengo ningún ataque... Para dormir, ¿no? Uf. Es que... Uh... Qué chungo, eh. Es muy chungo esto. La grita es tóxico de momento. De momento. Purugli, si quiero cambiar. Porque esto sí que se lo puedo aprender otra vez. Y yo después decidir, eh... Vale, Purugli... Voy a sacar a Zora ahora mismo. Cinta. Vale, bien. Contoneo. Estoy confuso. No te vas a confundir, ¿verdad? La Thor. No te vas a confundir. Perfectamente, vale. Eh... Continuamos. Para Bingo. Otra poquibola. Que es... MT-16. ¿Qué será? ¿Qué será? Eh... Aquí. Eh... 16... 16... 16... Pantalla de luz. Vale. Eh... Cambiamos a Zoroark. Finta. Tomas por Fly. Crocorrox. Sí, quiero cambiar. Voy a usar Giga Drenado. Perfecto. Madre mía. Y no sé si ahora son las líderes. No. Vale. Eh... Giga Drenado. ¿Qué ha hecho? Protección, ah. Qué jodido. Vale, Tomas por Fly. Ya me curó entera. Dos Clubs. Eh... Zoroark. Perfectamente. Finta. Uh... Uh, me ha quemado. No, 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 no. Dime que se puede usar aromaterapia afuera. No. No pasa nada. Le doy... Algo. Voy a intentar darle... A ver si tengo... Una Tica de Mar. Creo que solo tengo cura total, eh. Y son dos. Uf. Me ha fastidiado, eh. Eh... Me lo había guardado. Para antes del combate. Max Revivir. No me hace falta. Hechizo. Pa' aquí. En fin. Eh... Lunatón. Uf, qué zorroar. Es que es tipo veneno. Cuando me haga algo... Eh... Voy a sacar a... A Zarcita. Eh... Trueno. Vale. Zarc. Pues trueno también. Vale. Aquí está. Glali. Uf. Uf. Glali. Tipo hielo. Tiranita le hace mucha pupa. Con avalancha. Vale. Homescrow. Tipo siniestro volador. Avalancha. Perfecto. Vale. Ah, sí. La apacabora esa no la he cogido. Tengo miedo, eh. Estoy quedándome... Sin fuerza, eh. Purugli. Sí quiero cambiar. No. Voy a dejar a Foras. ¿Por qué no? No quiero cambiar. Ah, ya... Uh. Me confundió. O he hecho el ataque y me confundió. No, no me he enterado. Vale. Vamos. El último combate creo que ya es este, ¿no? Danza pétalos. Bla, bla. Sí, sí. Bla, bla. Nivel 55. Sí quiero... ¿Quién está? Ah, vale. Inferno. Aquí te repartí experiencia porque está tomando demasiada fuerza, eh. Vale. Le voy a poner repartir experiencia a... A Zoroark. Take. Pokémon. Zoroark. Item. Take. Vale. Tengo la mochila llena. Repartir experiencia. ¿Dónde está? Repartir experiencia. Repartir... Vale. El Gif a Zoroark tiene. La moneda amuleto. Tampoco. Que bueno... Me da miedo entrar. Vale, vale. Aquí está. Vale. Voy a usar la locura total. Es que... Uf. Espérate. Me he rayado. Es la super poción. Tranquilidad, María. Tranquilidad. Super poción. Tengo 11. Madre mía. Sí que tengo. Le he dado a Zarcita. A Infernape. A Infernape. Mmm... ¿Qué más tengo? Más poción tengo. Tres. Dos restauradores. Hiperpoción. No tenía alguna. Ay, me sonaba que tenía alguna hiperpoción. Garra rápida. Puede ser interesante, ¿eh? Gif. Aquí... Bueno. Solo puedo dársela a Infernape. Así que bueno. Vale. Eh... La cura total... Es que va por físico Zoroark. ¿Dónde está la cura total? Se la voy a dar. Anda, se la voy a dar. Porque no me la quiero jugar. Quiero que estén todos bien. Eh... Treinta. ¿Cuánto da la superpoción? Cincuenta. Se la da también. Vale. Uf. Otra es tuya. De esta no te libra... De esta no te libra ni Dios. Vale. Es individual. Parece. Mira que era doble. Vale. Un Pokémon a más. Absol. Vale. Silbato. Lo falla. Danza espada. Silbato. Aciértalo. Detección. No, tío. Silbato. Detección otra vez. Silbato. No lo falle. No lo falle. Forest. Va a morir Forest. Va a morir ahora mismo. Agua. Forest. 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 Tenía que haber cambiado. ¿Verdad? Tenía que haber cambiado. 187. ¿Cuánto tenía Forest? 70. Es que tenía muy poca defensa. Madre mía. Saca a tiranita. Es que digo. Voy a dormirle. Porque se está haciendo danza espada. Madre mía. Ahora que hay poco. ¿Cómo estoy por planta? ¿Tengo yo ahora? Ninguno. En fin. Terremoto. Terremoto. Ni voy a leer ya. Porque ya. Finta. Menos más. Que saca Zolar primero. ¿Cómo te odio? Sí. Yo también te odio. Ahora. Uy. No me digas que. Equipo de clonación. Vale. Es que estoy como descolocado. Yo no me creo la muerte de Forest. Pua. Madre mía. Muy bien. Decía ahí. Equipo no sé qué. De clonación terminado. Muy bien. Estamos preparados. Vamos a recuperar a Arceus con la Alphaball. Y lo clonaremos. Imagínate a Arceus en cada ciudad destrozando a su paso. Ehm. Ja, ja, ja. El mundo será nuestro. Joder. Y no combate contra mí. Que son tontos o qué. Una Pokéball. En fin. ¿Otra Master Ball? What the fuck. ¿Puede capturar Arceus? Uh. Guau. Es la lápida número 3. La profesora Jazmín estaba buscando. Uh. Pacho. Pues no lo sabía. Vamos a coger la Pokéball de aquí. Ultraball. Bueno. En fin. Nada más. Maldición. No podemos rendirnos ahora. Te vas a enterar. Venga. Continúa si la escapas. Ah. Bueno. Sí. Ya he continuado antes. Pues nada. Pues vámonos. Y pues nada. Eh. Lo dejo por aquí. Espérate. Madre mía. Otra vez mi padre interrumpiéndome. Llevan dos veces ahí en el día de hoy. En fin. Pues nada. Ha dolido la muerte de Forest. Pero tampoco es que sea muy importante. Creo que tengo. Es que no me suena tener un Pokémon tipo planta en el PC. Pero bueno. Ya cuando vuelva lo miraré. Uh. Vaya rima chaval. Guau. Ya. Ya. Vale. Eh. Vamos a salir. Espero que no haya ningún evento. Porque me da a mí que sí va a haber. Ah. No. Pues nada. Pues voy a dejarlo por aquí. Voy a curar el centro Pokémon. Y después supongo que habrá que haya la ciudad de abajo. Que será la del último gimnasio. Así que nada. Pues bueno. Aunque por muy buen equipo que tengamos. Siguen habiendo muertes. Está así muy tonta. Porque. Porque he visto. Las dos danza espada. Y aún sabiendo la poca defensa que tenía Forest. He seguido con él ahí. Porque digo. Puede que falle el silbato. Yo creo que una de las silbatas que hizo. Cuando hizo la absol detención. Iba a acertar. Porque hace. ¿Qué onda ha hecho? 4 o 5 silbato. Y no ha acertado ninguno. En fin. Vale. Todo culpa de. Tota. Que soy tota. Que eres tota María. Bueno. En fin. Voy a intentar subir un par de niveles a estos dos. Y encontrar un Pokémon de repuesto. Que no sé cuál va a ser. Creo que ya va siendo hora de Venipede. Tipo bicho veneno. Sí. Porque tipo lucha ya tengo uno. Así que Scrafty como que no. Y tipo sin esto también tengo. A Zhorar. O sea. Así que si se me muere Zhorar con Infernal. Pues mira. Puedo poner al otro. Al Scrafty. Así que lo más seguro. Es que Mordakai se une al equipón. Porque ahora el Pokémon de este bicho. Que se me ha olvidado cómo se llama. Scolipede creo que era. Scolipede. Algo de eso. En fin. Bueno. Este capítulo ya se ha hecho muy largo. Casi media hora. En fin. Da igual. Da igual. Es que me gusta hacerlo a largo. Los de esta serie. Porque. Como solo lo subo una vez a la semana. Y ahora mismo. Llevo como otra semana sin grabar. Pues entonces. Digo. Que menos que un capítulo así. Larguillo. Y algo. Zuculento. Así que bueno. Pues nada. Espero que haya gustado el vídeo. Lo siento por la muerte. Y. Pues no. Pues denme un like. Para animarme. Y si ha gustado el vídeo. Compartirlo. Y para que llegue a mucha más gente. Suscribiros. Y activar la campanita. Para no perder ningún vídeo del canal. Y nada más. Nos vemos. En el siguiente vídeo. Que será. La liga Pokémon. De Pokémon Luna. Madre mía. Hype. Os meto hype. Dios. Va a estar súper chula. Dios. Nada más. Nos vemos. Por lo dicho. El sábado. Hasta la próxima. O hasta el sábado. O hasta mañana. Hacба. Hacienda. Cualquinho. Hacienda. Hacienda. ¡Gracias!